Yo soy Massimo Menzi y me he ocupado de este instrumento, del cuestionario que ha sido administrado a interlocutores y los testigos privilegiados. A diferencia del cuestionario que luego detallará Volker, que es en cambio una entrevista más cuantitativa, la que yo acabo de mencionar es de tipo cualitativo. Se trata de una entrevista con preguntas abiertas, administrada a varios interlocutores. Todos formaban parte del mundo de las relaciones industriales con el sindicato, funcionarios sindicalistas nacionales o personas comprometidas en las federaciones internacionales, expertos, académicos. O sea, se trata de un panorama bastante heterogéneo. Sin embargo, al final alcanzó, digamos, alcanzó a esbozar un único hilo rojo sobre los temas comunes. El valor añadido de esta encuesta ha sido enorme, porque todos partían de puntos de vista y de observación diferentes y luego todos llegaron al mismo punto y se encontraron todos en el mismo ruedo proponiendo las mismas soluciones. La primera pregunta era de tipo biográfico sobre, digamos, las experiencias personales de los sujetos y luego se les preguntó cuál era el enfoque con el mundo de las multinacionales y cuáles eran las experiencias más significativas con esas realidades multisectoriales, de las cuales precisamente se ocupa Mumia. destacó fuertemente una visión y permítanme la simplicidad de que los dueños, cuando contratan con el sindicato, son ellos y son solo ellos, mientras que nosotros, al otro lado, somos muchos y distintos entre nosotros y este es un elemento de debilidad. Si me permiten el rótulo, digamos, parece ser esto un síndrome de nacionalismo sindical, ¿no? En cambio, tendría que haber una perspectiva europea. La sucesiva pregunta sobre elementos críticos detectados en estas ocasiones desembocó en una lista de asimetrías informativas, nivel de desindicalización baja, ausencia de contactos entre compañeros de varios países, falta de estructuras de información, desaliento y desmotivación de los trabajadores, ausencia de expertos, poco compromiso por parte de las confederaciones sindicales globales. Y todos los testimonios se encontraron de acuerdo con este listado y coincidieron también en el problema del idioma, no solamente por lo que se refiere, digamos, a la negociación en sí misma, sino como elemento que realmente pone a las personas en contacto con otras personas dentro de los sindicatos. Es un testigo externo, o sea, Gesualdi destaca un factor que es el de que los sindicatos parecen no percibir, no percatarse de los cambios que experimenta la sociedad. Parece que el sindicato se llame fuera, o sea, que parece que los sindicatos son como, digamos, momias, no un poco, o sea, que como la momia, tienen que mirar más allá en este momento, tienen que ir más allá de las barreras y los lindes del perímetro sindical y abrirse más a la sociedad civil. Pregunta sucesiva, ¿cuáles son los puntos de éxito? Si existen buenas prácticas, todos contestaron casi igual. Las buenas prácticas existen, en otras palabras, son pocas, pero son realmente buenas. ¿Se puede generalizarlas? Era esta la pregunta y la contestación no fue muy clara. Pero realmente si todos coincidieron en que las buenas prácticas existen, y si existe una sindicalización previa o formas ya averiguadas, son estas las condiciones que permiten la aplicación de buenas prácticas. Otra pregunta, ¿hubo uniformidades o dificultades en la comunicación o en la negociación? Aquí la reflexión que se ha cosechado es muy interesante, la compartimos también esta mañana durante la reunión, que son dos visiones diferentes del CEE. Una visión que, digamos, vincula el CEE a la razón de la directiva, o sea, que lo ve como una herramienta de comunicación, y otra visión que, en cambio, considera el CEE como un actor de negociación, pero no en sentido estrecho. O sea, la negociación puede ampliarse y salir de determinados ámbitos, y llegar a la formación. Pero una formación, que no es una formación lingüística, digamos, sino una formación que sea diseñada a escala internacional, practicada realmente y diseñada en común, y también formación como elemento de identidad para construir vínculos, lazos que lleven a una identidad única y diferente del CEE. Aquí también la comunicación es muy importante, es un elemento clave de los procesos, y todo coincide en la necesidad de definir pautas sobre información transparente e inmediata, que es también la más eficaz, porque les quita a los detractores, a los dueños, la posibilidad de manipular los hechos. Otra pregunta era, la red sindical de organizaciones internacionales e internacionales tienen que desempeñar un papel, ¿qué papel son importantes? Esta era la pregunta, y aquí el coro fue unívoco, claro que sí, fue la respuesta, y tenemos palabras claves que destacaron las respuestas a estas preguntas. Alianzas sindicales, redes, intercategorialidad, internacionalización, europeización, o sea, también podríamos utilizar un eslogan, la dimensión europea, para ser tal, tiene que basarse en la europeización de nuestras redes. Importancia de la formación, era otra pregunta, y todos coincidieron en que la formación es importantísima, pero la formación tiene que considerarse también como elemento de identidad, o sea, algo que tiene que ser, una formación que tiene que ser diseñada a nivel transnacional. La última pregunta era sobre cultura sindical europea. Hay varios textos que hablan de relaciones industriales comparadas, o sea, de nuestro mundo, en que recurre este término, cultura sindical europea, quiero decir, y en este punto, como dijo Gabriel en su introducción, es también un punto político, todo coinciden en que se trata de una meta a alcanzar, es una aspiración, pero todos coinciden en que siempre hay un contexto nacional que domina, y esta meta se queda atrás, o se aplaza, siempre hay algo que hacer antes de alcanzar esta visión. Hay muchas preguntas que quedan pendientes, por ejemplo, la inversión en los jóvenes, lo sé, que tienen que ser elementos de solidaridad, consolidación de la solidaridad, y acuerdos transnacionales que puedan hacer crecer los elementos comunes que anulen las diferencias. Somos nosotros quienes tenemos que transformar estos interrogantes en propuestas concretas y pragmáticas para salir adelante con nuestra actividad de nuevo sindicato. Gracias. 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 Gracias.